Pina Records Atención Everybody through the dance floor Everybody through the dance floor I'm already Rocky, Mickey, and Y Are you ready? Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalgas pa'rriba Sienten la sensación Everybody through the dance floor 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 Atención Mientras se te pega Dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa'rriba y pa'bajo Ella le da Pide contacto A los llavias Si quieres rápido o slow No dejes caer del dembow Déjala que suelte cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca ya lo bailan sola La descontrola Rambabang Rambabang Cuando el DJ le suena Estado rojay Si sientes Que este ritmo de quemar Que te descontrolo el sistema Van a darle palpiso sin piensas y zoom 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 Oye nena Si sientes que ese ritmo te quema Que te descontrola el sistema Ándale pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Malicia sea tú lo sabes Que nadie tiene tu zoom, zoom Ese baile que rico sabe Automática, apriete el zoom Rápaga como una aglopeta Que yo sé que te fungiqueta Pide, 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 pide que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta Sudo a la pista y tengo una meta Y es comértela conmigo completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance Hasta que te canse Ey, baby girl, tú te acueres fácil Suena a Len Ball pa' que me des clase Como el Ram, Pam, Pam, Ram, oh, yo, yo No te quites, muévase Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Y repite Muévase Dale, bomba, dale, bomba, dale, bomba Pon esas nalgas en el piso y deja que el sudor te ponga rizo el pelo liso Pégate a la pared pa' que siente el mecanismo Mueve esas nalgas como un sismo y dices zoom, 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 terremoto Sigue moviendo todo lo que prendo este moto Sabes que no vuelvo loco cuando ese burrito chaco y polpa Con el noviecito tuyo con limón lo toco Porrea Pero tú lo sabes que esto no se termina Si te pega mi cuerpo sentirás la adrenalina Suena pa' bien con cada bocina Porque tengo más asun que tu abuelita en la cocina Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Dale pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom Báilalo Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Va' darle pa'l piso sin pena y zoom, 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 báilalo vi' Zoom, 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 zoom People can tweak the SAT Everybody to the dance world Everybody to the dance world ni' Everybody to the das quindi Everybody to the dance world Gracias.